Léan, el que más trabaja acá El único que labura Yo también trabajo en Brasil Mi ejercito tomando vino Yo filmo y hablo de Gonzalo Sábado reír un rato Ana Tomi, un saludo para la gente Saludos para la gente del Facebook Los que no escuchan y Los que no tienen bronca Chúpeme una tija, gato Saludos para tu gente Ahí se escucha como le hace el culito a la gente Un abrazo gente para Todos los que le amante el rap y el reggaetón De parte L, intelectual Produciendo Ten cepillo Papá Con los pibes de Hedda Record A todo el ritmo Para mí ya tu sabes como esto Requiado Dani Anda con la novia Pa' todo el lado Después tío Que no tiene presa Soy Para vos Dani Filiwey Miradola de Elvito Y nosotros que pensábamos que ni la ponía En la casa de ese lado Desde la Dani Tirando Y nosotros que pensábamos que no la ponía Tornando Solo mío Y sin un mando Y sin un mando Pibes Chorrot Pibes Chorrot Me pega porque pega porque peta Dale Quero vivir la familia de un boxeador Oh 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 Que mi banda tenga guante, si pinta como guante Quiero vivir de giranjira, pegándole a la bolsa todo el día Quiero vivir de giranjira, y ser como soy, de montar pa'l jodón ¿Tienes una botella? ¡Cumbia, nena! Tienes acobachada, tío Para vos guacha Puta, me recagaste, porra En su tiempo, ahora no ¡Aaah! Resentido.com Y hoy tiraron en el estado, ¿no? No soy resentido, jaja, jaja Pero el jaja agafo, sí Yo le pongo, sí, soy un resentido en la mochita Para que le voy a venir un ar de pie ¡Párenle! ¿Cómo dice? Un video para Dani Dale Dale, dale, espera Dale Estaba en el baile tomando perna con coca Estaba en el baile tomando perna con coca Sin darme cuenta, una chica le metió Una pastilla color rosa Para vos, Dani Ato Guerra seguía pasando de boca en boca ¡Ja, ja, ja! Mariano seguimos tomando Esta carralota ¡Ja, ja, ja, ja! Empezamos a ver Milujitos animados ¡No escucho, no escucho! El baile quedó ¡Dani Ato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajentos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dani, soy re careta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven y chupame la seta! ¿Está firmando, Dani? Pinta al descontrol Pero duró como 5 minutos, mi vida Pinta al descontrol Pero duró como 5 minutos, mi vida Pinta al descontrol Pinta al descontrol Pinta al descontrol Que se dedica a poco tiempo Es porque entreno Es porque entreno Pero cuando estoy con vos No me importa nada más No me importa nada más Vamos luego Para este juego Para este juego que es el amor No me importa nada más No me importa nada más No me importa nada más Lo hizo Me quita o no Tengo razón Respos weapon No me importa No me importa No me importa No me importa Mm oh En el vino a mi Parada rika no con amigos Ahí va a tener rescato tomando un par de vinos el vino en mi parada ganchando por amigos al bajo y me rescato tomando un par de vinos que tanto es real de mi compañera no vamos a hacer un día olvidate la interpretas tanto que hicieron un par de vinos y... esa es la de Miguel porque en Villacardín y la albertina yo jale a donde? hasta el barrio El Cabuel la rana ciudad oculta y la cava visité de Piola la pasé de otro barrio que olvidé y en las 31 con los turros fumanche el vino en mi parada ganchando por amigos al bajo y me rescato tomando un par de vinos ganchando por amigos tomando un par de vinos tomando un par de vinos cuando me enamoro por favor cuando me enamoro después para la música mi nombre es Dani lo que hace mi amigo es Dani mi ex amigo ahora escucha mi oficio pata y nana tiene mucho que ver en correr en correr por los techos de los vecinos tanto cigarrillo no me deja correr el corriendo que me esta corriendo a tiro y fumo y fumo techo como dice y fumo 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 y fumar botón mas champán botón mas champán o no 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 no! un bueno en caja un bueno en caja en la rey en la rey pa arriba Yo no soy un rastrero, yo soy un buñuelo, no soy un cheto eso que toma champán. Esa. Ahí vamos a tomar. Que asco, Bilo, con coca, boludo. Es lo más cachío que hay. Dale, vení ahí, vení ahí, dale, dale, a tu rojo. Loquear, loquear. De negociar por abuso. No puede el músico seguir así, boludo, dale. Eh, mi músico es serio, boludo. La otra para allá. Me corté, me corté, me corté. Le tiró para tanto y fue como. La otra para allá. Ea, ahí. Están re entero. Están re calientes. Toma igual, pa, cachitazo. Vea, ma. Piña, ma igual. Piña, ma igual. Piña, ma igual. Y ma igual. Piña, 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 ma igual. Me olvidé de trabajar. Me acordaste y te olvidaste. Desde que te vi. Escribí tu nombre en un papel en todas las paredes. Vamos a ver. Es porque me duele el corazón. Si me ves re loco mi amor. Es porque Chami me convidó. No. No voy a llorar por vos. Si este amor se terminó. Ay, qué bajón. Solo me quedo sin tu amor. Bueno, le vamos a hacer un adelanto acá. Lo que es G de Récord Producciones. Migue. Me rompo inicio. Él es intelectual. Tommy MG. Usted sabe. Mándale. G de Récord. Producciones, papá. G de Récord Producciones dando clases en esta base. Sueñan con ser artistas y con este don se nace. Ahora quieren... G de Récord en la casa. G de Récord en la casa, papá. El Miguel, el intelectual en los controles. Tommy MG. Toda la mafia por ahí atrás dando vueltas. Casi un paneo rápido. Mandale. Paneo rápido. Y bueno. Le vamos a... Les traigo amor. Y bueno. Y bueno.